Y es que van a ganar más cuines allá, le van a ganar el cuin. A ver, no nos cae la sopa hasta del lado. Está chulo el huevo ese de malo. El primero va a sofreír todo va. Vamos a hacer la sopa natural. Sopa natural. Ahí está ya el fuego. Sopón de caballo, eh. Sopón de caballo ha tocado. Una delicia. Yo digo que ya se te mande. Echalo por ahí. Miren, solo puedo de mirar rico. Bueno, la va a charla. La verdad es 3, ¿eh? Salita, échale como unos clash aquí, échale. ¿No la has visto? No. ¿No la has visto? No sé nada de esto. ¿No la viste entonces? ¿Va? Venga, échale a usted si quiere, para que le toque ahí. Échale ahí usted, échale, mira, no, porque como que le estamos invadiendo la cocina y ya llega, cuando continuemos nosotros le damos a ir a ir a ir a ir a ir a la cocina. Sí, tiene razón, le voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la cocina. Esa cabeza. Esa es una ave de rafiña chiquita, recién nacida. ¿Ves? ¿Ves? Allá hay una ave de rafiña, ya viendo que comen. Congruo, congruo gigante. ¿Congruo gigante? ¿Congruo? ¿Congruo de chiquito? Congruo gigante. Antes de un solo marcha la grabación aquí. ¿Llega la cacerola y un solo? ¿Llega la cacerola y un solo? ¿Llega por aquí? ¿Llega la cacerola y un solo? ¿Llega la cacerola y un solo? ¿Llega la cacerola? ¿Llega la cacerola? ¿Llega la cacerola? No se tire para el fondo del mar. Falta. Mirada allá. El huevo. Es rico el chile. ¿Cuánto echamos? Casi probate. ¿Ah? Casi probate. Mirada como mirada sopa. No. No. De vuelta no, pero el otro plato. Y ahora solo espera que esté el sopón ya. Después, al levantar los cuines ahí. Muy bien. De Anzolo en Anzolo. Vamos a venir. Le voy a echar fideito. Fideiro. ¿Ah? Fideiro. Este mar es un cuin. Un cuin. ¿Ah? Un cuin. Un cuin. Un cuin. Un cuin. Un cuin. Un cuin. Ya casi, no Ya casi, ya Miren como amenazos Ya casi, perfecto Ya terminamos esta siembra Ya miren ahí está la bandera No nos cayó ni un parco Un parco Unas culebritas Unas cuines Unas palometas Unas cuereles No, pesquitas raras hay Ahorita tenemos fe con aquellas de acá Ya terminamos con el camarón Con el que trabaja con el camarón Ya estamos esperando ahorita Primero Dios De sacar unos varios cuines allí Mientras estamos esperando Aquí ir para el sur Está algo fuerte la corriente Miren como se sume el mundo Miren Miren como se sume Se sume, ve Esto es señal que está fuerte la corriente Vi, hallamos la bandera Mediación sumida Porque el mundito ese se rompió Miren como se sume Ya vieron Se sumió y sumió la bandera Esa cabeza mera Humildemente vamos a comer Humildemente vamos a comer va el demente mis niños ya van a ver como quedan esos pones de pescado ahorita voy a esperar igual que los cuacos cuando tienen hambre los cuacitos la espera ya que esté y echarle el sopón darle ahí no cuesta una cocinadita aquí uno va a comer calientito fresquito con hambre su carbón su cocina sus instrumentos también para cocinar grande fósforo ahí es cocina y ahí sacando los cuines miren como los sacan ahí feo ahí feo ahí feo que acá hay unos varios cuines ahí también ahora vamos a seguir grabando porque esta pesca creo que va a estar bonita ahí vamos a poner las tortilletas miren se lo está derramando ya la cima que va a entrar es muy ahí viene esto con gritos chiquitos muestrenlo ahí levántela para que miren ahí de lo que hay yo que chiquitillo no se lo mueva mucho señor pues no hay tengo que anivela la carga ya se vaya a ver ya mero nadie va a ir sobre todo ahí es gran filetón porque ahí la come frito ya me lo voy a ganar frito empanizadito no anda tortilla usted señor rana no anda tortilla ni cumbo trajo ahí le tenemos miedo sí 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 Dale vuelta a la tortilla de allá, la tortilla de allá, yo creo que ya está allá, miremos Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, estape el manjar ahí, saque el pescadito allá, como mira eso, ya está deshaciendo, está allá, chulada, reparta ya, porque, lave este plata ahí señor Buteta, porque no alcanza, reparta ahí, por favor, la vuelta señor Rana, gracias gracias a Dios por esta sopita que los vamos a echar allí, gracias a los anzuelitos también, gracias al pescadito acá, miren los tortilletes, miren la señora, ahí, miren como me mira, chulada, esta Hacienda está de pescado allá, miren, ya está bien, miren, a usted no le gusta mucho la sopa, bien, pero, este, el problema es que está caliente, le prehíbe el doctor Yo creo que tengo mucha sopa de pescado. No, está caliente. Hay otra plata ahí. Está caliente. Con gritos. Vaya. Ahí está. Déjala yo, señor reno. La otra cabeza es la mía. Pero ya está. Cuidado. 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 Mucha sopa. Te coge más sopa tú. Echale esta, la mía. No, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no más cucharas ahí. No, ya no. Ya no la más cucharas, tibas. Te te apretador ahí, tibas. Y este como le ha dicho. No, no. Se lo pica la bajada, señor renal. No, no, no llega. Toma, para que probas ahí. Dos cada uno, va. Dos cada uno. Mira, mira. Mira, mira. Tema siado. Tema siado. Tema siado. bien ahí está el pescado rico este pescado y la almidia mira el pescado esta sopa esta, miren super rico vean esta sopa esta por lo que siete males están enfermas tan seguido solo sopitas lo dan y si esta así que esta opa vamos a ir despidiendo del video va siempre en el video compartido, en el video de su comentario, suscribirte al canal, tocar la campanita y gracias por todo apoyo que os regalan mil bendiciones siempre y lo vamos a seguir viendo en la pesca mas adelante de Queen